Música A pesar de que el 30 de marzo, yo siempre lo voy a decir porque los maestros siempre lo dicen, estuvieron en Plaza de Mayo con los CGT, luchando y gritando por el reconocimiento de los trabajadores. Al masivo apoyo popular de la recuperación de Malvinas no es reconocido como expresión genuina. Sí, las manifestaciones por paz, pan y trabajo del 30 de marzo, incluso cuando en muchos casos son las mismas personas las que participan de una y otra. De hecho, los manifestantes de abril cantan, y ya lo ve, y ya lo ve, vinimos el 30 y hoy también. La CGT, bajo la consigna Primero la Patria, plantea un paréntesis en su plan de acción. La situación en estos momentos es que estamos dispuestos a defender, por sobre todas las cosas, la soberanía nacional en nuestras tierras Malvinas, que están dispuestas las fuerzas armadas, respaldadas por el pueblo, y la clase trabajadora en esto ha colocado su hombre, y lo va a seguir colocando, en defensa de la soberanía en nuestra provincia de las Malvinas. La CGT exhibe las contradicciones de la dictadura, que tres días antes sostenía que la central obrera había sido disuelta, y ahora convoca a su cúpula para integrar la delegación de organizaciones civiles que se traslada a Malvinas. Advierten, los subversivos de ayer somos los patriotas de hoy. Varios dirigentes políticos, representantes de la CGT, viajan a las islas, invitados por el gobierno. La dirigencia gremial aclara que la reconquista de las Malvinas en nada modifica los graves problemas internos. A su regreso de Malvinas, Saúl Ubaldínez se manifiesta profundamente conmovido y compenetrado con la acción de los soldados argentinos. Esos muchachos soldados que están en las Malvinas, que no son solo hijos de trabajadores, sino que algunos ya vienen trabajando desde hace tiempo, a pesar de su edad. Sentí tristeza cuando tuve que volver, porque el indio que llevo adentro quería quedarse allí con ellos, con los soldados de las tres armas que defienden nuestras tierras. Llevo en mis oídos las palabras de esos muchachos que me llenaron de emoción. Están preparados para todo. Organismos de derechos humanos nacidos para denunciar al gobierno militar por la desaparición de miles de argentinos y exigir su aparición con vida, reivindican la recuperación territorial. Los manifestantes concurren a la plaza no solo para aplaudir y vivar, sino para discutir y pronunciarse. Son multitudes heterogéneas que exhiben disidencias. La unanimidad se expresa solo respecto de la justicia y de la recuperación territorial. La espontánea asamblea de Plaza de Mayo, que se despliega a partir de la recuperación de las Islas Malvinas, pone a Galtieri en un lugar incómodo. Tanto cuando menciona a Alexander Hyde y al gobierno de Estados Unidos, a Margaret Thatcher y a Gran Bretaña, como cuando se refiere a sí mismo como representante del pueblo argentino, la rechifla de la multitud congregada se hace ensordecedora. Los manifestantes vuelven a vivar y aplaudir cuando promete que no permitirá que los ingleses toquen un solo metro cuadrado de nuestro territorio. Si es necesario, este pueblo, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto... Va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado de territorio argentino. ¡Frente a la noticia de la rendición, argentinos y argentinas salen a las calles a discutir la autoridad de los responsables y a expresar públicamente su voluntad de restituir la soberanía plena! ¡Frente a laảnhada que pueda estar dispuesto a la Nebenordia! Para algunos intelectuales, el pueblo solo puede ser objeto de la voluntad y manipulación de otros. Por eso descalifican o ignoran las múltiples formas en que los argentinos expresan su apoyo a los combatientes en las islas. Las cartas a los soldados, las cadenas de oración, las donaciones y las múltiples acciones individuales y colectivas encaradas por organizaciones sociales, políticas, gremiales. Incluso los grupos de presos políticos que se ofrecen como voluntarios para combatir y al no prosperar el ofrecimiento organizan bancos de sangre para asistir a los heridos de guerra. También las expresiones de solidaridad de los centros de exiliados de América Latina y España sin claudicar en la lucha contra la dictadura. No negamos que la dictadura se vale de todos los medios a su alcance para influir sobre la opinión pública. Pero, como constatamos, los argentinos y argentinas también juegan, resisten y se manifiestan. Participan con voluntad y voz propia. Protagonizan la historia. ¡Argentina! 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 ¡Argentina!